La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión Diálogo con Ernesto López Este día queremos adelantarnos Si le queremos llamar así Al abordaje de un tema que desde luego Ha llamado muchísimo la atención Ha despertado muchas críticas Como también ha despertado mucho interés En que se puedan esclarecer algunos aspectos elementales En cuanto a la función de defensa Y de actuación que tienen tantos los soldados Que están participando de actividades en las calles Así como también de los agentes policiales Es decir, ponga muchísima atención Este día queremos honrar ese papel Ejemplar que tienen los agentes de la Policía Nacional Civil desde todo punto de vista Y especialmente desde la parte muy significativa Que tiene que ver con el ejercicio de defender a los honrados Así es que esto lo hacemos en el marco Y sobre todo porque a la mayor parte Digamos de los salvadoreños Nos ha llamado la atención Y por qué no decirlo Nos ha indignado Que varios agentes policiales Que en el cumplimiento de su deber Han actuado en defensa propia El resultado no ha sido nada de favorable Pues han terminado Fíjese usted En un tribunal de justicia Y en los últimos casos Burgando una pena Este es un punto de debate muy interesante Que me parece que Es necesario Plantearlo en esta mesa Planteárselo al país Y sobre todo a aquellos sectores Que en algún momento Están abogando Porque en el país Se resuelva Lo más pronto posible Los temas Delincuenciales Recientemente Y para ser más específico También la semana pasada Sucedió Que dos policías Destacados En el departamento De Usulután Fueron sentenciados A 10 años de cárcel Por dar muerte Supuestamente A un pandillero Que andaba En estado de ebriedad Esta situación Desde luego Ha llevado a las autoridades De seguridad pública A revisar Fíjense ustedes Revisar Y proponer reformas penales Para evitar que ocurra Este tipo de procesos Judiciales Sobre miembros De la corporación Que ejercen su labor En defensa De la población Póngale muchísima atención Al debate Que vamos a tener Esta mañana Con nuestros invitados Resulta ser De que esto no es nuevo Allá en 1994 Cuando la policía Apenas estaba En la transición Acababa de pasar Lo que se conoce Como Se conocía como Policía de Auxiliar Transitoria Las Pata Se dieron los primeros problemas Cuando policías Intercambiaron balazos Me recuerdo que Allá en Senzuntepeque Había un policía Que tenía Seis meses De estar detenido Ya comprobado De que él No tenía Saña En contra de la persona Sino que fue defendiendo Una señora De hilo vasco Pero el juez O jueza No recuerdo Del momento Lo que hizo Fue simplemente Darle largas Pos poner la audiencia Para darle la libertad Porque el policía Le había puesto Una esquela El policía Está jugándose También la vida Porque Ese oficio Esa función Que tiene Esa actividad Lícita No es una función No es una actividad Sencilla Muchos decimos El policía Anda con La vida En las manos Por muy preparado Que esté una persona Para disparar En defensa No solo de su vida Sino cumpliendo Con su deber Sencillamente En un momento En que le están Disparando a uno Anda pensando Donde le voy a pegar Si le voy a quitar De la mano La pistola Hombre Es decir Debemos de ponernos En el plano De seres humanos Antes que todo No se trata Acá De juzgar Al policía Por ser policía Sino Por ejercer Un deber Cumplir con un deber Que la ley Le impone A través De su función Y además Si a eso Le agregamos Otra excluyente De responsabilidad penal Que es Defender su vida También Si el hecho Que sea policía No quiere decir Que no se puede morir Que tenga un arma El policía No es casualidad En la Biblia Dice Que el gendarme Tendrá la espada Para defender Eso lo dice En la Biblia Y da hasta Una narración Resulta ser Que cuando al policía Se le está Condicionando A disparar Como te hablé Hace un rato De las técnicas Que se tuvieron Tres Y se quedó Con la estadounidense Le enseñan Lo que se llama El doble tap O el double tap Que es eso Disparar dos veces ¿Por qué? Porque resulta Que el arma Que se utiliza Policialmente Hablando Es la 9 milímetros El policía No anda buscando Disparar El delincuente Y a él Obligan A disparar Y el delincuente Actúa Sorpresivamente Es decir El policía El trabajador La gente Anda pensando En su horario Normal En sus actividades Pero por ejemplo El delincuente Anda preparado Para hacer daño Hay sueldos De 400 dólares Que son los 398 De 700 Los peritos Y uno Que esté En el sumum De este nivel Gana 1500 Pero ni es oficial No es oficial Es que es el punto Que hay que aclarar Bueno Sea Perdón Entonces solo para aclarar Los agentes Están entre el rango De 400 a 560 En 700 No es un agente Es un perito Así es Es un perito No es agente Graduado No es policía No es policía Gane 400 dólares Pongale mejor Otra mejor Chonga Que a veces Un empleado De un sector Público X Sin manopreciar Sin manopreciar A eso iba a llegar De la escalafón Famoso Sí O sea Este ganando Más que un policía El agente Que sale Con licencia No puede portar Su arma Y Ya sabemos Que el enemigo Que tiene enfrente El delincuente Conoce Hasta donde vive Quienes son sus parientes Sus hijos Y todo Y no le permiten Andar el arma Por Dios santo El tema aquí Es de recursos Es el debate Ya no fuimos Hablo del tema Del salario Cuando usted hablaba Del tema Del salario Pero no solo Es de recursos Pero si tenemos Pero si hay Si hay dineros Para hacer regalitos De navidad Ahí estoy de acuerdo No hombre No puede ser Hay un error En la ley De la PNC Craso Eso solo es Una pantalla Descrito Ni siquiera bonito Yo en mi libro El baile de la quinceañera Que es la historia De la PNC Ahí pongo De que la Historia de la PNC Cuando se fundó Se hizo con un lápiz Mal hecho Con el cutuco Que decíamos nosotros En una mesa patoja En un hotel De cinco pulgas No de cinco estrellas La gente policial Señores Debe de ser bachiller Eso implica Once años De estudio De sacrificio De la familia Y tiene que ser bachiller Lo mismo que le exigen Al cadete Para ingresar A la escuela militar Y allá Él va a salir ganando Como subteniente En más de mil dólares En mil novecientos noventa y tres Hasta mil novecientos noventa y seis Hubo eso Porque fue lo de los acuerdos de paz Si se fusionan los presupuestos De policía De fiscalía Solo para alquiler Y ponemos en un solo local A fiscales y policías Mejoramos comunicación Coordinación Logística Atención Efectividad Es decir Mejoramos tantas cosas Y tenemos al policía Los fiscales En condiciones decentes Por ahí hay un señor Diputado Que tiene problemas legales Actualmente En aquel entonces Me acuerdo De que cuando llegó La solicitud De los sus PPI Que tenía derecho A cuatro ¿Verdad? eso le dan mujeres y le digo señor diputado y porque solo mujeres porque no por lo menos unos dos hombres pues para la equidad de género verdad no es que ellas pasan más desapercibidas bueno tráigalas y nos llevó a ver la situación unas jóvenes guapas que llegaron en tacones altos y todo y le digo mire aquí está este revólver dígame que es no yo eso no lo agarro me dijo porque porque eso puede matarme esa era la persona que buscaba muchos diputados para ayudarse ahí van las plazas perdónenme voy a ocupar una palabra muy fuerte una sinvergüenzada hay funcionarios que tienen un despliegue de seguridad en forma impresionante y la función que tienen no es una función de riesgo esto es un abuso y son recursos del estado lo esencial es que están mal pagados los agentes no se les permite portar su pistola o su arma de fuego en licencia y por otra parte han sido mal interpretadas sus actuaciones cuando le exigen al policía que sea perfecto y no humano se puede pienso yo mejorar el tratamiento y otorgarle mejores condiciones y mejores recursos al policía incluyendo salario si se hace una política salarial allí tiene el camino abierto el abogado que defiende a estos policías porque si no le funciona un recurso de apelación de casación que es complicadísimo el recurso de casación por todo el tiempo que lleva ahí está un recurso de revisión y un llamado muy respetuoso desde luego los jueces y juezas del país a que valoren bien esos argumentos que se plantean en los recursos de revisión el juez el fiscal el defensor o el abogado nosotros que nos permitimos opinar acá no somos infalibles no somos dioses somos terrícola y nos equivocamos se debería propiciar y facilitar el arresto civil para que todos los buenos ciudadanos nos convirtamos en policías es decir una cosa es lo que yo tengo el deseo otra cosa es lo que dice el doctor lo que yo estoy preparado el civil en nuestro país puede hacerlo porque si no está incluso permitiendo un delito pero hay gente que ya lo hace así es y lo que tiene que hacer es entregarlo a la policía en las 24 horas eso es lo que hace el CAM verdad porque ahí se ampara el CAM y eso cuántos asesores hay en la PNC que no saben nada asesorar significa auxiliar enseñar y darle el advice el consejo a la persona para que pueda actuar mejor pero la gran mayoría han habido asesores que son polleros que han polleros vendiendo pollos pues han habido personas que son ingenieros civiles que hayan llegado a aprender que es un arma pero y que les dan sueldo dinero más recursos que pueden ser para verdaderos policías como la muchacha bonita como la muchacha bonita y luego vean el policía también sufre por malos defensores y eso yo si le hago un llamado a los colegas no hay que a los colegas abogados no hay que engañar a los a los clientes no somos todólogos nosotros no podemos saber todo lo del derecho sabemos muchas cosas y nos gusta pero hay elementos policiales que están involucrados en hechos delictivos hay una ley policial hay 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 todo un andamiaje lo que pasa yo estoy de acuerdo con el doctor cuando dice lo que habemos somos malos aplicadores o hay malos aplicadores hay forma por ejemplo de cómo estar evaluando permanentemente al elemento policial no tengan miedo porque si ustedes tienen miedo más miedo va a tener la población y nosotros no necesitamos de eso queremos tener siempre la confianza en ustedes porque ustedes son parte de la sociedad mi aplauso a ustedes que empeñan su vida todos los días por nosotros que no les quepa la menor duda que siempre va a haber alguien que los defienda por lo menos nosotros los vamos a ayudar si nos piden el dinero que se derrocha es el que hace falta para proteger la sociedad en un momento determinado ya dejemos el derroche señores funcionarios de los dineros del pueblo y dediquemos a la protección de la sociedad sea a través de la educación sea con la seguridad material a través de la PNC o educación la realidad nacional con análisis periodístico profesional los temas de país abordados con profundidad y credibilidad esto fue diálogo con Ernesto López de la PNC 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 de la PNC